que más gamers bienvenidos a un nuevo vídeo de metal slug 5 donde vamos a enfrentar a cada uno de los jefes manejando a eric en la máxima dificultad sin recibir daño lo que vamos a hacer contra el primer tanque será utilizar las armas disponibles antes de que él cambie de posición vemos cómo se aleja de la escena vuelve a aparecer y ahora debemos estar cerca cuando utiliza sus armas va a manejar el láser tendremos que alejarnos utiliza armas de media distancia estando en un extremo contrario al oponente garantizamos la salud del protagonista al igual que la estabilidad del vehículo contamos con la escopeta para el segundo enfrentamiento vamos a pegarnos del vehículo empieza a atacarnos nos movemos de un lado a otro utilizará su ametralladora gatling subimos al tanque nos dejamos caer vemos cómo se levanta intenta aplastarnos con el uso de su ametralladora nos obliga a estar hacia el otro extremo también por evitar su aplastamiento sin dejar de atacarlo conseguimos detenerlo el siguiente combate no será sencillo de superar pero vamos con la mejor actitud para darle sus buenos disparos en donde más le duele comienza su ofensiva van a aparecer varios proyectiles buscamos la parte de la escena donde haya mayores libertades para entrar sin salir afectado por sus disparos cambia de posición vemos como libera varias bolas de fuego podemos eliminar alguno que otro y mientras tanto evitamos los que se vienen por detrás lo siguiente que haremos será mantenernos a la misma altura que el oponente evitando que nos queme ahora va a repetir la misma estrategia de combate quizás al principio no vaya a utilizar los mismos disparos que utilizó al inicio del enfrentamiento va a utilizar los cuatro cañones los dos de arriba y los dos de abajo pero en este caso repite la misma jugada sabiendo lo que va a ser podemos posicionarnos correctamente pero claro esta no es nada sencillo debemos tener paciencia es un oponente resistente tenemos uno con la protagonista le daremos sus buenas pataditas en las costillitas y este es un gran título que vale la pena ser jugado no únicamente lo veas juega lo salte el cuerpo aguante juega lo hasta que ya no puedas más o juega lo hasta que llegue tu madre y te pegue un chanclazo y te ponga a estudiar no te resistas a la tentación de jugar metal slug 5 volveremos a la misma posición de dispararle en las bolas de fuego dejaremos que alguno que otro se muevan en direcciones totalmente opuesta a la protagonista ahora contamos con un solo misil que será disparado en un momento oportuno cuando desaparezcan los obstáculos que tenemos enfrente nos mantenemos a la misma altura es algo que ya tenemos en cuenta solo será cuestión de segundos para eliminarlo impedir que se alargue más de lo debido al enfrentamiento ya que si eso llega a pasar el oponente tendrá mayores oportunidades de hacer de las suyas afectar la estabilidad del vehículo lo vamos a impedir repetirá por última vez la misma jugada y siempre que podamos estar siempre la ofensiva podemos detenerlo evitar los inconvenientes y tener el derecho de avanzar de escenario usaremos la doble ametralladora pesada para enfrentarnos al siguiente jefe nos quedamos agachados saltamos evitando el primer proyectil los demás al quedarnos agachados evitamos los inconvenientes disparamos hacia abajo los enemigos son eliminados vemos como destruye el piso pero mientras tanto seguimos atacando lo veremos que es lo próximo que va a ser dispara los misiles será necesario destruir la mayoría quizás tengamos la suerte de que nos den un arma de alta potencia como viene siendo en este caso los enemigos del rango inferior los eliminamos antes de que hagan sus estragos dedicamos el resto de la munición al único enemigo que vale la pena derrotar nos detenemos saltamos y disparamos hacia abajo vemos como traspasan no les afecta al principio pero después de un rato serán abatidos vuelven a aparecer los misiles destruimos el último no contamos con el arma de alta potencia pero sí con la suficiente determinación para darle su merecido utilizamos la pistola lo aprovechamos de principio a fin intentan derribarnos cambiamos de lugar destruyen el piso y así atendemos como se merece al enemigo realizaremos la combinación de láser junto con las 40 bombas serán más que suficientes para derrotar al oponente dejamos que haga acto de presencia nos quedamos agachados aprovechamos que la primer parte del vehículo se ve a simple vista recibiendo la mayor parte del láser las bombas los va a recibir directamente las cosas para nuestro favor seguiremos manteniendo este ritmo de combate evitaremos su bombardeo y ahora vuelve a aparecer para recibir el último impacto del láser y así es como tenemos el derecho de avanzar hacia el próximo escenario será necesario dedicarnos a destruir uno de los dos extremos lo haremos con el propósito de generar mayores libertades en la movilidad para la protagonista saltamos y jalamos del gatillo destruimos la máquina en forma de elefante cuando haya recibido bastante daño la función de la trompa va a cambiar se mueve con mayor agresividad si nos alcanza nos derriba mientras tanto cumplimos con el objetivo cambiamos de extremo evitamos el contacto de los gusanos algunos sacrificarán sus vidas por llevarse la nuestra con una buena distancia les será imposible alcanzar su objetivo mientras tanto vemos que solamente quedan alguno que otro con vida los eliminamos utilizando el tonfa tenemos la suerte de contar con la doble ametralladora pesada lo utilizaremos como corresponde evitando que maneje constantemente la trompa y así es como podemos subir al último escenario será un combate largo y extenuante seremos pacientes le daremos un merecido al jefe final como se lo merece utilizamos lo que nos resta de la doble ametralladora pesada para que reciba bastante daño reduciendo considerablemente el tiempo del enfrentamiento apuntamos y disparamos hacia arriba donde se ubica la calavera de su pecho es su debilidad lo aprovechamos para saltar y lanzar las 10 bombas sin dejar de darle prioridad a la defensa ya que los orbes que salen de su cuerpo nos estarán persiguiendo como viene siendo en este caso tratan de derribarnos pero aprovechando la capacidad de deslizarnos estaremos en un mejor lugar utiliza la guadaña los restos de la misma herramienta o habilidad se vea a simple vista con varios saltos hacia adelante o continuar deslizándonos como lo hemos hecho para evitar los orbes de energía no hay ningún tipo de dificultad podemos continuar atacándolo utilizando la pistola ahora será necesario quedarnos agachados hasta que los orbes vuelvan a ser de las suyas pero sin éxito alguno vuelve a manejar la guadaña saltamos hacia adelante esto se va a aplicar hasta el final del enfrentamiento es lo único que es capaz de hacer el jefe es resistente pero sabiendo todo lo que es capaz en contra de los personajes en turno sabremos preparar una buena estrategia para darle en donde más le duele sus buenas pataditas en las costillitas llevamos a eric de un extremo a otro llegando hacia nuestro destino sólo quedará saltar nuevamente hacia adelante seguimos con el mismo proceso no hay manera de ser derribados por la criatura que tenemos encima volverá a manejar los orbes de su cuerpo ahora cambiamos de lugar saltamos para ganar cierto impulso llegar a un lugar seguro ahora se aleja de nosotros pero será la última vez que lo haga porque ha recibido bastante daño por parte de la doble ametralladora pesada al igual que las bombas y la pistola y si seguimos con este ritmo de combate acabaremos con cada uno de los jefes cumpliendo con el reto de manejar a eric en la máxima dificultad sin recibir daño y listo gente agradezco el tiempo que le has dedicado al vídeo y si te gustó dale like suscríbete que eso me ayudaría un montón hasta la próxima misión misión ¡All over! ¡All over! ¡All over! ¡All over! ¡All over!